¿Cómo un trueno? Muy fuerte, en el cielo. ¿Y todavía cuando Ariana se acercó a la tumba? Dos veces. Bueno, también si le llevan al reemplazo a la muertita, yo también me molestaría. Mi hija siempre fue una chica muy dulce. Por favor, Lucho, la gente cambia, sobre todo después de muerta. Ay, mamá, no hay que hablar de eso, me da miedito. Qué sonza. No, no, en verdad sí hay que cambiar de tema mejor. Bueno, mientras ustedes perdían el tiempo, yo solucioné el asunto del Johnny con la Rosita. ¿Y ya no están casados? Bueno, casi, casi. Ella se llevó los papeles para firmar. ¿Y por qué no la firmó acá? Porque no entiende nada, pues. Los va a traducir y luego viene. Ya estará en camino, ya. Ok. ¡Es Misha! Pasa, pasa, pasa. Vas a firmar el divorcio. Da. Un cosita. Abogado ruso Vladimir Sergeyevich Kuznetsov... Ya, pero no es culpa después, hijita. Hizo un pequeño cambio. Si todo es bien, yo firmo. A ver, bueno, yo creo que no habría ningún problema, ¿no? ¿Y cuál es ese pequeño cambio? 18 millones de rublos como reparación civil. ¿Qué? Uy, esta rusa está loca. ¿Y cuánto es eso en soles, hijo? ¿Qué es un rublo? Un millón de soles. ¿Qué? Hijo, eso es demasiada plata. Nosotros no podemos pagar tu divorcio. Discúlpame. Lo que te metes, parado. No plata, no divorcio. Misha no tiene dinero. No tiene dónde vivir. Uf. Ay, amaño. Ya, amaño, amaño. Ya. A ver. Ok, hijita. Anda. Trae tus maletas. Todas tus chivas. Te vienes a vivir con tu esposo acá. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Y viene con el ruso? No, no, no. Sola, sola. Anda nomás, anda. Trae tus chivas. Ya, ya. Ya, anda, no, arranca, arranca. Ya, rápido. Trae tu maletita. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Te volviste loca, Reina. Mamá, yo trato de terminar el tema con Misha. Y tú la traes a vivir a la casa. ¿Y todavía sin el ruso? ¿Tenemos un millón de soles? No nos queda otra. Bienvenida a tu casa. ¿Y Sasha? Y Orsay a Siberia. Acompáñame, por favor. Te voy a enseñar nuestro cuarto. ¿A dónde creen que van? Mamá, estamos legalmente casados. Necesitamos privacidad. ¿Tú qué dijiste? La hago linda con la rusa. ¿Qué tal? Ey, tú. Tu cuarto. Ahí. Sofano cuarto. Desde ahora sí. Mamá. Yo sé lo que hago. Está bien. Y cuando te acomodes, ¿no? Pones todas tus cositas. Te pones cómoda. Ropita más ligera. Porque acá todo el mundo colabora con las cosas de la casa. ¿Ya? Ya. 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 La amiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mueve la cabeza con los pies. Tómate un piscito para entrar en calor y goza la vida, papá. Tómate un piscito para entrar en calor y goza la vida, papá. Tómate un piscito para entrar en calor y goza la vida, papá. Y vamos a darle hasta que el cuerpo aguante, que viva mi gente, que vive el Perú. Y vamos a darle hasta que el cuerpo aguante, que viva mi gente, que vive el Perú. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy! ¡Caliente! ¡Es mi gente! ¡Y de chachi! ¡Saca la cachimba! ¡Eh, eh! ¡Saca la cachimba! ¡Oh, oh! ¡Saca la cachimba! ¡Eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Qué rico, 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 rico! Así, ya sé lo que te gusta a ti, tú quieres fiesta y te la voy a dar. Así, ya sé lo que te gusta a ti, tú quieres fiesta y te la voy a dar. Y vamos a darle hasta que el cuerpo aguante, que viva mi gente, que vive el Perú. Y vamos a darle hasta que el cuerpo aguante, que viva mi gente, que vive el Perú. ¡Eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué haces? ¡Se me sale el churro! ¡Se me sale el churro! Yo, en serio. ¡No, no, no! ¡No, no! Yo primero. ¡No, no, no! ¡Ya se me sale! ¡Ya se está somando! ¡Se está somando! ¡El churro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me estás salando! ¡No, no! ¿Ya está listo el desayuno? ¡Mir, se apura de que tengo hambre! ¿Seguro salió a comprar pan? ¿No están sus cosas? ¿Se fue? Dejo una nota. ¿Está en ruso? No. ¡Léelo, pues, sonso! Papeles, divorcio, firmados. Hasta nunca todos. Siberia es mucho mejor que suegra Pachas. ¡Ay, ya ven! Yo soluciono todo. Eres lo máximo, repita. ¡Ay, mami! Solo estoy de contar a una rusa. Solo hay un pequeño problema. ¿Cuál? Ya me estaba empezando a gustar Misha. ¡Ay, que me desgracia ahorita! ¡Ay, ya, ya! ¡Me lo que contó! ¡En lo que es que un momento se parí! ¡Sí, oye! ¡Me entienden! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Gracias!